Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estel y hoy quiero hacer una receta con vosotros que podéis hacer a vuestros peques, así que si no quieres perdértelo quédate porque empezamos ya. La receta que vamos a hacer son unos panecillos tipo bríos, súper tiernos y son ideales para el almuerzo, merienda o acompañar en alguna comida. Yo creo que para los peques de año y medio hasta nosotros mismos son ideales, así que no te la puedes perder. Nosotros esta receta vamos a hacerla ahora con Thermomix, pero no os preocupéis todos aquellos que no tengáis Thermomix, porque en la cajita de información vamos a dejar cómo hacerlo al detalle sin la máquina. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado la receta. La verdad es que estos panecillos son ideales para congelar e ir sacando a medida que los vamos necesitando. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado mucho, así que no olvidar suscribiros al canal, darle a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo y darle a like si os ha gustado. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirme a cualquiera de mis redes sociales o aquí abajo en comentarios y enseguida os contestaré. Y no olvidéis que la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto, montañeros!